Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de no porque sucedió algo bueno o un milagro, estás en el lugar correcto. Tenemos que entender que en todas las religiones buenas o malas suceden milagros. Porque Dios es misericordioso y no significa que estás en el lugar correcto, aún entre los brujos satánicos, entre religiones idólatras, puede suceder un milagro. El diablo tiene poder para realizar milagros. Y a veces Dios, en su grande misericordia, a pesar del pecado y del engaño, realiza milagro. Pero eso no es indicativo que estás en el lugar correcto. Lo que nos indica que estás en el lugar correcto no es el milagro o el favor recibido. Lo que indica que estás en el lugar correcto es que se predica la verdad, la palabra de Dios, la Escritura. No falsas religiones, no doctrinas de hombres, no tradiciones humanas, no lo que diga únicamente el líder religioso. Todo tiene que estar basado en la Escritura. La Biblia es la norma de fe y conducta. La Escritura nos indica si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. No porque sucede un milagro o recibes un favor, estás en el lugar correcto.